Grupo Imagen, la Fundación María Luisa de Moreno, se unen con un útil, un proyecto de vida. Esta campaña busca proporcionar oportunidades para una educación digna a 3 mil niños de 9 estados de la República Mexicana, entre ellos la Ciudad de México, brindándoles herramientas y kits escolares a fin de fomentar la permanencia escolar. Pero para darnos más detalles de esto, saludo a nuestro compañero reportero Ricardo Vitella, que sigue muy cerca esta jornada. Amigo, adelante. Amigo Gustavo, Ari, Lalo, allá del estudio de primera mano, ¿cómo están? Muy buenas tardes, es un gusto saludarlos. Efectivamente nos encontramos acá en el Museo de Zapalote, la directora general en México, María Fernanda Méndez, de la Fundación Internacional María Luisa de Moreno, que está aquí con nosotros. Y bueno, un logro más, hoy entregaron 3 mil kits a los niños de escasos recursos de las comunidades marginadas en el Ciudad de México, pero fue a nivel nacional, María Fernanda. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bueno, pues muy buenas tardes para todos, estamos muy contentos. Realmente vinieron a Papalote Museo del Niño por primera vez en su vida niños que vienen en condición de alta marginación. Vinieron niños de Coyotepec, Teoloyucan, Chimalhuacán, Tepozotlán, también de Cuernavaca, Morelos. Y es una gran campaña que realizamos a nivel mundial de entrega de kits escolares, porque en la Fundación María Luisa Moreno estamos comprometidos con la educación y hemos entregado de esta manera en países como Canadá, Perú, Ecuador, Colombia, Panamá, Chile, 35 mil kits escolares. Entonces, aquí en México, pues 3 mil, pero vemos que es una labor mundial, porque ciertamente estamos comprometidos con la educación. Este Gus, Ari y Lalo, la verdad es que después de esta pandemia, son tres años, el 2019 fue la entrega, después no se pudo, por obvias razones, de esta contingencia sanitaria a nivel mundial, pero ahora se regresan con nuevos bríos, con nuevas fuerzas, para brindarles esa sonrisa a los niños que necesitan ese apoyo, para que tengan una educación digna, un proyecto de vida educativa, para que ellos continúen con sus estudios. Y la verdad es que muchos niños que nunca habían pisado un museo, y la verdad es que quienes venían de otras partes del Estado de México, pues aquí lo vemos, ¿no? La verdad, en Begus, las imágenes de Elías Mateos, la gente que viene a divertirse con las familias, quienes están haciendo pues esta unión familiar, quienes están divirtiéndose, la verdad es que es inconcebible, y la verdad es muy grato, y de corazón se los digo, es muy, se siente muy feliz, ver que estos niños una sonrisa te demuestre, y con esa gran felicidad de recibir unos útiles, un apoyo por parte de la fundación, que trabajó muchísimo, porque esto es una labor, lo hable, pero muy ardua, y muy difícil también de estar casa por casa, hacer esos censos, visitar a cada familia, conocer su historia de vida, conocer sus necesidades, ¿no, Fer? Sí, es una labor social que no es solamente hoy, es una labor constante de hace más de 21 años, de compromiso social, por supuesto que a lo largo del año tenemos diferentes proyectos de fortalecimiento de valores, de habilidades para la vida, y con la entrega de kits escolares lo que queremos es que continúe ese proceso de formación de los niños, el trabajo es arduo, porque como comentabas, es visitar todas las comunidades, hacer las visitas domiciliarias, conocer, para poder priorizar, porque ciertamente la necesidad es mucha, pero pues necesitamos un diagnóstico social para de pronto determinar esas comunidades a las cuales podemos beneficiar. Muchas mochilas. Gracias. Mi querido Ricardo, muchísimas gracias. Extraordinario reporte, extraordinaria labor por su atención. Gracias. Cuídense mucho. Adelante. Cuídense mucho. Buenas tardes. Muchas gracias. Maravillosa labor. Tres mil niños beneficiados. Maravillosa labor. Felicidades. Felicidades. Gracias. Maravillosa labor. Gracias.